El pasado sábado 25 de julio va a quedar marcado por los que estamos en este deporte, porque amaneció con una noticia realmente triste. A los 79 años se fue de viaje una de las personas más queridas del ambiente del básquetbol, el querido y entrañable Roberto Turco Bartanyan. Sí, la frialdad de un mensaje de WhatsApp para avisarnos y la tristeza por la noticia nos golpeó duramente. El turco, que venía con algunos problemas de salud del último tiempo, fue, es y será más que el utilero histórico de la selección argentina. El turco era el confidente de muchos, el que los mimaba, el que los atendía, en definitiva, el amigo. Protagonista importante de momentos históricos de la generación dorada, junto a varios de los mejores jugadores del básquet nacional. Cascarrado, generoso, cuidadoso, trabajador, honesto y muy buen amigo, esas eran algunas de sus tantas cualidades. Se lo va a extrañar, y mucho. Fue tan importante su paso por la selección que tuvo su homenaje en La Rioja, donde 10.000 personas lo aplaudieron y abrazaron junto al equipo. Reconocimiento merecidísimo, organizado por la confederación. Se nos fue el turco. Una verdadera tristeza. Te vamos a recordar por siempre, amigo. Agradezco a Uno Contra Uno esta posibilidad de enviar de parte de toda la familia Muratore nuestras condolencias por el deceso de un gran amigo y mejor profesional que dejó un verdadero sello en las selecciones argentinas de básquetbol, hoy reemplazado por su hijo Facundo. Querido turco, muchas gracias en nombre del básquetbol argentino.